Hola, soy Oscar y vengo de la comunidad de Santiago. Tengo 15 años de edad y este año estoy cursando mi primer bachillerato aquí en el Instituto San Cayetano de Acoes. Yo vivo con mi papá. Se dedica a la agricultura, a la siembra de café, frijoles y maíz. Y mi mamá es quien pasa haciendo los quehaceres de la casa. Y tengo 6 hermanos. El curso MEPA lo inicié hace 7 meses. La sigla significa manejo integral de producción agrícola. Hemos aprendido mucho que nos beneficia en nuestra vida diaria. Y lo que más me gusta es que antes no sabíamos muchas cosas de la agricultura, pero hoy ya somos un poco más desarrollados realmente para cómo darle un mantenimiento a una planta y a todo lo que es cultivo, agricultura. Todo lo que he aprendido en el curso MEPA lo voy a poner en práctica en mi casa, enseñándole a mi papá cómo es el procedimiento de un cultivo, enseñándole a la población para que ella pueda salir adelante y beneficiar. Y así poner en práctica todo lo que el curso me ha enseñado para salir adelante. Agradezco a COES y a Fabrieto que nos ha brindado todo lo de semillas y el sistema de riego y todo eso, los tubos y todo lo que nos ha brindado. Porque eso es un gran beneficio para aquí la comunidad y el instituto. Estamos totalmente agradecidos con Fabrieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!